Ojos Paritarios es un espacio multipartidario, multisectorial, que lucha, brega, por lograr la paridad y la igualdad en todos los ámbitos donde las mujeres desarrollamos nuestra vida pública y nuestra vida privada. Estamos trabajando muchísimo, acompañando a todas las amigas de las distintas multisectoriales que en las provincias están tratando de seguir el camino, el proceso de lograr la paridad política tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito partidario. Nosotros siempre buscamos, todas, que no solamente tengamos paridad en el ámbito legislativo nacional sino provincial, municipal y al interior de los partidos. En La Pampa, el único partido que tiene paridad partidaria es el socialismo, pero los dos partidos mayoritarios, el PJ y la Unión Cívica Radical, todavía no han modificado sus cartas orgánicas. Y este webinar que nuclean a mujeres de todo el país y de todos los sectores, hay juezas, hay sindicalistas, hay universitarias, hay mujeres de todos los ámbitos donde se está trabajando para lograr procesos de igualdad y de paridad. Recordamos que La Pampa es una de las diez provincias que tiene una ley de cupo femenino pero aún no cuenta con una ley de paridad de género y en esta actividad van a estar involucradas diputadas legisladoras de los distintos bloques que hoy conforman la legislatura provincial. Claro, ustedes han tenido varios proyectos presentados desde el 2016, la diputada Fonseca presentó uno de los primeros proyectos que era de igualdad de oportunidades donde incluía la paridad política, la diputada provincial Marcela Colli presentó en el año 2018 otro, el gobernador Berna presentó un proyecto de vacancia y hoy se está trabajando fuertemente, encaminadas mucho por la ex senadora Silvia Gallegos, en un proyecto de paridad política que defiende toda la multisectorial de mujeres panfianas que se dedican a la política. María, ¿cómo hacen todas aquellas personas que quieran participar de la charla virtual que se va a estar realizando mañana? Bueno, las personas, nosotros tenemos una página en Facebook de Ojo Paritario, tenemos Twitter que es arroba paritario ojo, ahí nos encuentran, en todas las páginas está el link para entrar a la reunión, es muy sencillo, se tienen que inscribir y ya directamente quedan conectadas con nosotros.